Ya empecé a grabar ¿Estás lista? Bueno amigos, me siento muy raro haciendo este video Se siente raro No sé cómo empezarlo porque nunca he empezado un video así Como lo estoy empezando ahorita El motivo es porque creo... ¿Cómo lo diría, Leslie? ¿Así es que nunca pensamos que íbamos a hacer este video? Nunca nos imaginamos que íbamos a hacer este video Pero pues el día ha llegado La razón es porque tenemos en mente ponerle un fin a este canal La razón por cual es... Hay muchos comentarios negativos Hay muchas críticas que duelen Que son muy personales Y que duelen Que para ellos a lo mejor no lo miran de esa manera Pero nosotros sí lo miramos de esa manera Mira el chiquillo Está todo muy río, ¿verdad? Sí amigos, este... No lo miramos de esa manera Aquí yo lo tengo Aquí estoy Sí Este... Bueno, no es nada más eso Son otras cosas también Que es la razón Por lo que ya no vamos a hacer los videos Pero... Miren Nada más les queríamos decir Para que no los dejáramos así como... Como en qué quedó, vean En qué quedó ¿Por qué pararon? Este... ¿Cuál fue el motivo? O eso Pero también hay mucha gente que nos dicen Oh, es que el canal de ustedes No es como el canal principal que tenían Ya les explicamos bastantes veces amigos Es que ya no vamos a hacer eso porque... No podemos hacer esos tipos de videos Que hacíamos antes ¿Por qué? Porque nos quitaron... Por esa razón nos quitaron el canal Por esa razón El canal de inglés Se está... Este... Poniendo el... El... De ese amarillo O sea, como diciendo Te lo están checando Este es el único canal Que... Que estaba bien Porque es familiar, ¿verdad? Y no estamos haciendo nada malo Pero la gente no entiende Y nos dice Nah, hombre Es que también está emburrido Siempre... Siempre... Siempre lo mismo Siempre en la casa Agarran la onda Es que... No tenemos feria Para ir para allá Para ir para allá A muchos lugares Pero sí... Sí tratamos de hacer Todo lo que podamos Como si vamos a ir a la tienda Los llevamos con nosotros Es... Somos personas normales Que vivimos nuestra vida Grabamos lo que vamos a hacer Al mandado Si nos quedamos en la casa Pues... Intentamos... Este... Grabarnos, ¿verdad? Que sí Para que... No... ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? Es que parece que quería llorar ¿Qué pasa en la boca? Sí, amigos Este... Intentamos grabarnos Para que miren ¿Qué hacemos, verdad? Durante el día O así Pero igual la gente Pues no va a entender Leslie Yo digo que la gente No va a entender Porque ya bastantes veces Les hemos explicado Es que no podemos hacer Eso tipo... Y todavía nos siguen preguntando ¿Por qué novedades en el de inglés? ¿Por qué novedades? Sí Eso sí lo admito Pero vamos Hacemos este... ¿Cómo se dice? Estamos en vivo ¿Verdad? Sí Les decimos en el... Ponemos un video en el canal principal Y les decimos ¿Sabes qué? Vamos a estar en vivo En 10 minutos O 15 minutos Y estamos en vivo ¿Verdad? 30 o 40 minutos Depende ¿Verdad? Porque para darles tan siquiera algo ¿Verdad? Así como un tipo de vlog Pero en vivo ¿Verdad? Y en el canal principal Por última vez Amigos Les estoy explicando ahorita No podemos hacer lo que... Lo que nos gusta hacer Porque... Es que nos... Es como si nos estuvieran limitando Ándale Lo que podemos hacer Nos están limitando Mira este cabrón ¿Verdad? Sí Sí Amigos No podemos hacer eso ya amigos Ya no sabemos cómo explicarles Ya no sabemos... Y bueno pues También lo que... Para atrás fue lo que estábamos hablando Porque ya se cambió el... De lo que estabas hablando Del otro canal Estamos hablando de este canal Oh bueno Sí Ya me descarrilé Ajá Lo que está pasando es que Ya no vamos a poner videos En ningún canal Ya... Ya para... Para dejarnos... Para dejarnos de pleito O para dejarnos de que ¿Por qué hay ellos sí? ¿Aca no? ¿Por qué X cosas? ¿Verdad que sí? Decidimos yo y Leslie Ya mejor este... ¿Cómo se dice? ¿Te ayuda? Sí Nada más entretene O nada más si quieres agarra la cámara Ajá Este... Ya mejor no poner más videos Porque... Nos evitamos de pleitos ¿Verdad que sí? Y... Y dije... Estábamos platicando hoy en la mañana Y mirábamos los comentarios Y le dije a Leslie ¿Sabes qué, Leslie? Hay que ponerle ya mejor un fin a esto Porque... Este... Como les digo No somos ricos, amigos No podemos ir que... Este día vamos a ir al Six Flags Este día vamos a ir al Acuario Este día vamos a ir a España Este día vamos a ir a España Sí tratamos de hacer lo más que podemos Como si vamos a salir con las niñas a un hogar Sí Y las llevamos y los llevamos a ustedes también Pero no todos los días va a ser así No todos los días va a ser diversión Y que... Esto porque... La diversión cuesta, Leslie Pero los tratamos de entretener así como hablando con ellos Sí Platicando así como si estuvieran aquí con nosotros Sí La diversión cuesta, amigos Este... No soy de esa persona que tiene 10 millones de suscriptores Y puedo yo ir para allá y para acá Si yo tuviera 10 millones A toda madre hubiera ido para allá Y que me hubiera ido que... Vamos allá Que... A gastar millonada y media allá Y vamos a ganarse Millonada y media No, es que... No sé cómo decirles, Vaxi O sea, no todos los... Bueno, sí Los pasados No todos los vlogs pasados Era así Un día íbamos al mandado Es como... Como ustedes, amigos Ustedes tienen su vida Van a la tienda el otro día No, el otro día se quedan en casita ¿Por qué? Porque no hay lana ¿Verdad? Y nos... Nos estábamos limitando Nos estábamos... Estábamos a veces gastando de más Que vámonos para allá Vamos a divertirnos allá Vamos a divertirnos para allá Vamos a ir Y... Y llegó un momento que ya... Es que ya no podemos Y... Y todavía se quejaban de que... Nada, es que lo mismo No es lo mismo, amigos Este... Tratamos de... Tratamos de... ¿Cómo se dice? Hacer una conversación Hablar con ustedes De diferentes cosas Tratamos lo posible Por entretenerlos Pero... Veo que no No, no los haces feliz ¿Verdad que sí? Te dicen No hagas esto No lo haces Y... Y luego te dicen otra cosa Ah, y esto Ah, y que el otro Ah, y que... Nunca les vas a ganar, Leslie Nunca les vamos a ganar a ellos Sí, y bueno, pues eso es... Ya... Pero... Pero sí, amigos Este... Ya mejor decidimos yo y Leslie Ponerle un... ¿Cómo se dice? Fin Un fin A... A este canal Y espero que ustedes entiendan Y que... Espero que... No sean... ¿Cómo se dice? El cabernícola que estaba atrás, Lesslie ¿Sí está el cabernícola? No Así me miro cuando no me ha bañado Por dos semanas, mira No, amigos Este, pues... Espero que entiendan, amigos Mira, mi abrazo Dame un beso Dale un beso a ellos Huarquillo Dale un beso a ellos Besito Mua 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 Sí, amigos Este, pues espero que ustedes entiendan Espero que... Que sepan por qué Por la razón No los quisimos, como dijo Lesslie No los quisimos dejar así en que Ya no vamos a poner video, Dax Y nos van a decir Ey, esto es que peda Pero es difícil hacer también este video porque... Es difícil porque duele, Lesslie Todo lo que empezamos Todo lo que hemos... ¿Cómo se dice? Trabajado, Lesslie Todo lo que hemos hecho Y nada más para dejarlo así Sí, es difícil Es... Duele No digo que no Pero es que también... Es que no agarran la onda también De que, pues... Como les digo otra vez No... No... Soy de feria No puedo... No puedo llevarlos a muchos lados No puedo... Me tengo a veces que quedar en casita Y por lo que pueda hacer en casita, ¿verdad? Y yo sé que van a decir No, por retos Y que la cosa y que el otro Ya intentamos eso en el otro canal, amigos Igual nos quitaron el canal, ¿verdad? Sí No... No sé qué hacer No, ya no sabemos qué hacer Pero sí, amigos Este... Este... Por último Les tengo que decir que Si se la creyeron, amigos Ah, no, bueno Es broma Ahí está Ya ven, querían una broma Ellos pedían una broma Estábamos jugando, chicos No Oh my God ¿Si te comen qué hay en la casa? Dice que ibas a llorar Sí, leíno Yo pensaba que era de verdad Y nosotros sabíamos que no era de verdad Ahí está Querían una broma Ahí está Una broma Con una broma Ahí está Ahí está Ahí está Y van a haber muchos comentarios Los primeros que dicen No, no nos dejes Sí Ah, ¿por qué nos van a dejar? Y no te miento Va a haber bastantes Que digan Ingana su madre ¿Verdad que sí? Ajá Va a haber bastantes Que nos van a decir así Y luego los que ven hasta el último Van a saber que Es una broma Sí No, miren Ahí está Cada rato querían una broma Se la creyeron No, no Acuérdense, amigos Pero esto sí era verdad No podemos hacer aquí Bromas acá Porque no Porque nos lo van a quitar Sí Pero esta es una mini broma Para Para Tan siquiera darles una acá Porque cada rato me decían así Les dimos un susto ¿Eh? Un susto, ¿eh? Un ataque Un ataque No, amigos No, ¿cómo vamos a parar? A hacer vidas aquí Ah, no podemos La familia apenas Vive la vida broca ¿Eh? Vive la vida broca Eh, no Pero eso sí es cierto, Lesslie No tengo dos horas de feria No puedo ir para allá Y para acá Para acá Sí tratamos de llevarlos A todos los lugares En donde vamos Pero hay días Que no Pues no salimos Como Como unos de ustedes A lo mejor lo hacen Salen un día Y luego Durante la semana Ya no salen Porque van a trabajo Y llegan a su casa Y es lo mismo Somos personas normales, ¿verdad? Como ustedes, ¿verdad? Pero sí, amigos Les quisimos dar una Un mini susto Una mini broma ¿Verdad? Trae como Es el pelo No, hombre ¿Cuál pelo? Oh, es una marca Que les ponen Como de tierra O algo No sé Esa película, amigos Se llama Diez 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 mil Diez mil Bese 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 No le han No le han Y a Lesslie ¿Qué? ¿Eso se la baño ya? Ricky ¿Eh? No, tenía un chingo de cosas En la cara, era No, no, lo pasaron Ya no Se la baño No, ya no Tenía toda la De cosas, ¿eh? Toda la tierra Por toda la cara Toda la tierra Toda la caca Bueno, chicos Eso es todo Nosotros queremos Asustar un poquito Pero espero que todavía Nos quieran mucho No asustar Fue una mini broma Porque cada rato nos pedían ¿Eh? Ahí está No se quejen ¿Verdad que no? Ahí está Cada rato me la pedían El que llora, ¿qué? El que llora, pierde Bueno, chicos No se les olvide Suscribirse al canal Darle un mechón En nuestra familia Nuestra familia Porque si quieres ser parte de Nuestra familia Pues nada más Suscribete Nuestra familia También denle un me gusta Un like Un like Un like Un like Denle un like Y compartan el video también Sí, amigos Este Y no se olviden Hacemos vlogs diarios aquí Todos los días No hemos fallado No, no hemos fallado Todos los días Hemos hecho 52 ¿Videos? 52 videos Dos meses Eso es casi ya dos meses enteros De puro vlog No, un día tiene 30 días Un día tiene 30 días ¿A qué día? Un día tiene 30 días No, me chacodí ¿Qué? Un mes tiene 30 días Yo no sabía, Rih No manches Un mes tiene 30 o 31 días, ¿verdad? Sí Casi vamos a los dos meses Sí Fíjense ¡Hombre, Lelie! Hijo de Sila Gracias a ellos Gracias a ustedes Solo porque ustedes nos dan Muchos comentarios positivos Mucho amor Ajá Que nos ayuda a hacer más videos Y querer hacer esto más Muchas gracias Y a los comentarios malos Los queremos mucho Nos queremos mucho Sí, también nos queremos mucho Nos queremos No se agüiten, hombre Nos vemos mañana, amigos Nos vemos mañana Bye Bye